Música Un saludo, buenas noches, locura con la apertura de Ikea Almería, expectación máxima para el primer día de esta tienda del gigante sueco en nuestra ciudad. Desde primera hora de la mañana ya había colas ante la puerta principal. La primera familia, esa que ven, ha dormido en el coche y se ha llevado como premio un cheque regalo de 500 euros. Los siguientes afortunados han logrado un obsequio de 100 euros. Fiesta sueca de bienvenida a una tienda que ha supuesto una inversión de unos 45 millones de euros para un centro de 14.000 metros cuadrados. Más de 5.000 referencias en stock y todo el catálogo de esta multinacional sueca a través del servicio de recogida. Almería se convierte así en un referente comercial. En Andalucía, solo Sevilla, Málaga, Jerez y ahora la capital almeriense cuentan con tiendas Ikea. En menos de un mes se sumará la de Granada. 150 personas que desde hace meses ponen su corazón y su conocimiento para convertir esta tienda en un punto de referencia para Almería. 150 personas de las cuales casi el 80% son de Almería. Siempre es una buena noticia, pero dar la bienvenida además a un gigante como lo es Ikea supone generar riqueza, atraer nuevas inversiones y además reforzar la capitalidad de la ciudad. Del 10 al 14 de julio la capital almeriense acoge la quinta edición del curso de técnica vocal e interpretación Costa de Almería. Una prestigiosa formación lírica bajo la batuta del barítono David Menéndez y el pianista Giorgio Celenza. En total serán 13 los alumnos que participen en esta edición, aunque la asociación Nuevos Aires, la encargada de la organización del curso, explica que las solicitudes recibidas han triplicado las plazas disponibles, aunque sí se puede asistir como oyente. El curso cuenta además con el apoyo de las administraciones públicas y de Clasillas y va a contar además con una gala inaugural que se va a celebrar en el claustro de la catedral y otra de clausura que se va a celebrar en la Autorio Municipal Maestro Patino. La gran reputación que he adquirido ya no solo en Almería, sino también de fuera, puesto que tenemos alumnos matriculados de numerosos puntos de España, convirtiendo a nuestra ciudad en una de las referencias formativas líricas del periodo estival más importantes de nuestro país. Cuatro importantes enclaves culturales de nuestra ciudad en las que se va a desarrollar todo el curso. El claustro de la catedral, donde como ya ha apuntado el concejal, podremos disfrutar del concierto inaugural a cargo de los profesores del curso el próximo 9 de julio a las 9 y media. Es sin duda la noticia del día. Ikea Almería ha abierto hoy sus puertas y ha provocado un auténtico tsunami. Colas interminables para acceder a la tienda de la marca sueca, que ofrece más de 5.000 referencias en stock y todo su catálogo para pedir y recoger. Ocho de la mañana, quedaban todavía dos horas para que abriera Ikea Almería y esta era la cola ante la puerta principal. Las primeras de la fila, esta mujer con sus tres hijas. Desde la una de la madrugada, medio durmiendo en el coche, medio haciendo cola. Desde la una y media de la noche. A mi madre mía, con los niños y todo. Con las tres niñas hemos hecho noche en el coche. ¿Esto no lo sabes hacer mucho tú o sí? No, no, no. Esta aventura ellas han sido las que me han dicho, mamá, vamos a quedarnos para ser las primeras. ¿Cómo la familia Ikea que vais a comprar? Pues ellas quieren peluches, juguetes y lo que haya de novedad en Ikea Family, no sé. Pues cosas que nos gusten. ¿La volverías a hacer o no? Pues eso estamos planeando con las amigas que hemos hecho. Sí, 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 que esto no lo perdemos ya nosotros para las próximas aperturas. Sí, la verdad que la experiencia de momento está siendo muy bonita. Como pueden ver, no han sido las únicas madrugadoras. Había muchas ganas de conocer esta tienda. Sí, con ganas ellas. Sobre todo para probar el desayuno que nos han regalado. Eso es lo que esperáis, el desayuno, ¿no? Sí, de aprovechar también y comprar algunas cosillas. ¿Tienes algo en mente o no? Pues sí, cosas para organizar la casa que nos acabamos de mudar. Pues nada, pues la curiosidad para ver qué es lo que hay ahí adentro. Había ganas, ¿no? Claro, ya era hora que haya un lugar como este para entretenernos por lo menos el rato. Para echar el rato, ¿no? Claro, claro. Yo vengo, desayuno y me voy a trabajar. Una espera que sobre todo para las cuatro primeras familias ha merecido la pena. Un cheque regalo de 500 euros y otros tres de 100 euros. Gran fiesta sueca de bienvenida a una tienda que ha superado una inversión de 45 millones para un centro con 14.000 metros cuadrados, que da trabajo a unas 150 personas, casi el 80% almerienses. Para ellos es un día muy especial que no van a olvidar. Empiezan un reto profesional apasionante. Trabajar en esta empresa, el cuidado y el mimo que tienen con los trabajadores y el ambiente, todo, todo es bonito, es precioso. Llevas poco aquí, pero ¿el ambiente ya es bueno o no? El ambiente es súper cordial. Desde el jefe más alto hasta tu mismo compañero que compartas codo con codo. Yo estoy estudiando Relaciones Laborales Recursos Humanos y debido a las altas posibilidades de promoción que hay aquí, probé suerte y bueno, aquí estoy. Llevo desde el 31 de marzo y nada, muy contento. El ambiente nos ha contado que es muy bueno, ¿es verdad? Es buenísimo, es buenísimo. La verdad es que las prácticas de Recursos Humanos se notan y cuando las cosas se hacen bien se nota bastante. Está muy bien aquí, se está muy a gusto. Mucha ilusión, una empresa que cuida mucho a sus trabajadores y una empresa grande, una multinacional. Sí, sí, es una empresa que conozco de siempre, que me ha gustado de siempre y para mí me hacía un montón de ilusión estar aquí y es un sueño hecho realidad. Es una gran empresa y también creo que creáis una gran familia, me parece, por lo que estoy escuchando. Sí, sí, bueno, ya lo puedes ver, el ambiente que hay. Esto es como una fiesta. Primer día de muchos para este centro de IKEA que acaba de abrir sus puertas. Previamente a la apertura real de este centro IKEA Almería se desarrollaba el acto protocolario con autoridades. La sociedad almeriense ha dado la bienvenida a esta tienda que convierte a la ciudad de Almería en referencia comercial andaluza y nacional. Casi dos horas antes de la apertura oficial, sobre las ocho de la mañana, se celebraban los actos protocolarios con autoridades y representantes de la sociedad almeriense, dirigentes de Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería, conocido este IKEA XS, con casi 8.000 metros cuadrados de área comercial, de los 14.000 totales. Un espacio que cuenta con más de 5.000 referencias en stock y todo el catálogo del gigante sueco, bajo demanda y recogida en tienda. Su directora destacaba el potencial humano. 150 personas que desde hace meses ponen su corazón y su conocimiento para convertir esta tienda en un punto de referencia para Almería. 150 personas, de las cuales casi el 80% son de Almería. Celebramos la diversidad con un equilibrio de género del 50-50 entre mujeres y hombres y sumamos una decena de nacionalidades. Además, contamos con un 5% de contratación directa de personas con discapacidad. La capital almeriense se convierte así en un referente comercial. En Andalucía hay tiendas Ikea, en Sevilla, Málaga, Jerez y ahora Almería. A Granada llegará a final de mes. Estamos muy felices porque tenemos un gran plan para España y una parte muy importante es Andalucía. Y paso a paso vamos a hacer realidad este plan fantástico. Siempre es una buena noticia, pero dar la bienvenida además a un gigante como lo es Ikea supone generar riqueza, atraer nuevas inversiones y además reforzar la capitalidad de la ciudad. Así que solo me queda desearos muchísima suerte en el futuro. Y saben que nosotros somos un obsesionado en dos cuestiones fundamentales, en bajar los impuestos para que vengáis aquí a invertir en Andalucía y, cómo no, también eliminar trabas burocráticas. Que no solo va a generar esos 150 empleos directos, sino también, sin duda, va a generar un movimiento alrededor de la actividad económica que va a suponer la generación de otros cientos de empleos. Lo comentaba anteriormente con Alberto, ¿cuántos cientos pueden ser? Pues muchos cientos de puestos de trabajo indirectos. Esta apertura está enmarcada en la apuesta de Ikea por la expansión en el mercado andaluz, prioritaria en el ámbito nacional, junto al madrileño y al catalán. Desde Carrancara, la operación Paso del Estrecho, la OPE, el pasado 15 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, que va a finalizar. Entre los servicios que oferta la Autoridad Portuaria Almeriense se encuentra el Centro de Atención Sanitaria. Un espacio para atender a los viajeros ante posibles emergencias, sea cual sea su gravedad. Un servicio que se desarrolla gracias a la colaboración con la Delegación de Salud y la ONG Cruz Roja. Tiene horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días de la semana durante este dispositivo oficial. El año pasado, 2022, atendieron casi a mil incidencias, la gran mayoría cuestiones médicas de poca importancia. Si hubiera cualquier tipo de urgencia sanitaria, se desplazaría urgentemente y rápidamente al paciente en ambulancia al Centro Hospitalario Universitario de Torrecárdenas. Este centro está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Está atendido por tres enfermeros en los turnos correspondientes que establecen una consulta de acogida. Esta consulta de acogida, como bien he dicho antes, lo que te hace es un triaje de las necesidades asistenciales que presenta el paciente, en este caso el viajero. Cuando es necesario, se deriva, mediante la ambulancia que tenemos preparada, a un centro sanitario. Entendemos que es esencial tener este centro de salud, este centro para atender cualquier cuestión sanitaria que necesiten nuestros pasajeros. Agradecerlos y decir que nosotros vamos a seguir prestando a esta atención de calidad, todos los servicios de calidad. Seguimos en el puerto porque hace unos días el gobierno central anunciaba que aprobaba el estudio para la mejora de los accesos al puerto de Almería, en concreto su conexión directa con la Autovía 7. Para la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, asegura que es una buena noticia, pero lamenta que llegue con meses de retraso y cercanos a una campaña electoral. Por lo tanto, yo insisto, hemos perdido cinco meses. Creo que es positivo, pero anunciarlo a tres semanas de una elección pues me hace, no sé, ese sabor agridulce porque se podía haber hecho hace cinco meses, ya podría estar en licitación el proyecto y hemos perdido tiempo. No obstante, lo he dicho en diferentes ocasiones y voy a insistir, es una prioridad el acceso desde la A7 al puerto de Almería, bien sea a través del proyecto que ahora se ha aprobado, el estudio de alternativas, bien sea que vamos a intentar nosotros acelerar y primero meter el ramal directo desde la A340 a nuestro puerto. Tenemos que dar una solución urgente. El Consejo de Ministros ha declarado tres años después del comienzo de la pandemia del COVID-19 el fin de la crisis sanitaria y de las medidas extraordinarias acordadas para abordar esta situación de emergencia. Se elimina, por tanto, la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los espacios donde aún se exigía. La medida va a entrar en vigor en el momento en que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial del Estado. El ministro de Sanidad, José Miñones, ha señalado que la situación epidemiológica del COVID-19 está equilibrada desde noviembre del año 2022. El número de camas hospitalarias ocupadas por estos pacientes no llega al 1% y la presencia en las UCIs también se ha reducido de manera considerable. Estos datos, junto a la menor virulencia de la variante actual del coronavirus y los mayores porcentajes de inmunidad y vacunación, permiten concluir que la enfermedad ya no constituye una situación de crisis sanitaria en España. Hemos acordado tres años después del comienzo de la pandemia el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como también hemos dado acuerdo para que además decaigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla allí donde se mantenía dicha obligatoriedad en los espacios correspondientes. Siendo de este modo también altamente recomendable su uso, pero no obligatorio. Y como digo, 1.207 días después el Consejo de Ministros pone fin a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Más de tres años después podemos decir sin bajar la guardia adiós a una pandemia que ha marcado nuestras vidas en estos años y desde luego España ha sido un ejemplo de vacunación a nivel mundial, por lo cual solo podemos decir y tener palabras de agradecimiento a todos los que han colaborado. Por su parte, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que ahora será la Junta de Andalucía la que tiene que estudiar este decreto y tiene que perfilar cuáles serán las zonas donde se tendrá que seguir usando la mascarilla. Reforzar un poco esa recomendación de la utilización en determinados espacios. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a estudiarlo bien y sacaremos una serie de recomendaciones, aparte de tener en cuenta que esa ley 2.2021 sobre la obligatoriedad de las mascarillas decae, por lo tanto, todas las reglamentaciones que se hicieron en base a eso, hay que volver a adaptarla a las necesidades en que nos encontramos ahora mismo en Andalucía. Gracias a Dios, en Andalucía tenemos un índice bastante bajo, hay personas mayores de 60 años, estamos en un índice de 20, muy distinto como estábamos el año pasado, pero aún así consideramos que en determinados sitios deberían de recomendarse su utilización. Seguimos con la Junta de Andalucía porque el Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Almería será el encargado de gestionar el servicio de autobús a las playas del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, en la zona de San José. Estas playas tienen acceso restringido desde el pasado día 17 de junio y lo estará hasta el próximo 24 de septiembre. El acto de presentación de este servicio ha tenido lugar en la sede de la entidad. Las lanzaderas con destino a las playas prestarán servicio desde el próximo 14 de julio y hasta el 8 de septiembre de 2023, con frecuencias de una hora desde las 10 y media de la mañana y con la última vuelta prevista a las 8 de la tarde. Los servicios partirán desde la parada del autobús del núcleo nijareño de San José y se habilitarán en la zona del Campillo del Genovese. Cuenta con siete paradas situadas en la zona de Poniente de San José, Playa de Genoveses, con toma y deje también en la intersección del aparcamiento y la Fabriquita, Playas del Bar Ronal, Playa del Mónsul y Cala Carbo. Un servicio que va a gestionar el Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Almería y que va a dar comienzo, si su responsable no me corrige, el 14 de julio y que estará operativo hasta el 8 de septiembre. Esta iniciativa, como siempre venimos poniendo y diciendo, lo que trata es principalmente de ofrecer una alternativa al transporte privado tradicional, es decir, a los coches, permitiendo el traslado a las playas del parque natural de forma ágil, de forma económica y además, sobre todo, principalmente, buscando un impulso al desarrollo del transporte sostenible. Un biete sencillo costaría de Almería hasta San José 3 euros. Con la tarjeta del Consorcio de Transportes sería 80 céntimos. Repito, 3 euros, billete sencillo, 80 céntimos con la tarjeta del Consorcio y desde allí hasta las calas, sin tarjeta del Consorcio sería 3 euros y con la tarjeta del Consorcio sería 1,39. En página política, precampaña electoral, el cabeza de lista del Partido Socialista de Almería al Congreso de los Diputados para el próximo 23 de julio, Antonio Hernando, ha puesto de relieve la firme apuesta del Gobierno de España por la mejora de los recursos hídricos en la provincia y la eficiencia de los regadíos que se traduce, entre otras actuaciones, en la inversión de 87 millones de euros en Almería procedentes de los fondos Next Generation para tal fin. Según ha ahondado, en la primera fase se van a invertir, invertirán, 57 millones de euros de los que 12 se destinarán a la construcción de una planta regeneradora de agua en la balsa del Sapo, paraje que ha visitado esta mañana Antonio Hernando junto a miembros de su candidatura el secretario general del PSOE del Ejido, José Miguel Alarcón y concejales socialistas del Poniente almeriense. De esos 87 millones hay dos fases. Una primera fase de 57 millones y una segunda fase de 30 millones. En esa primera fase de 57 millones para una planta regeneradora de aguas que estará aquí en la balsa del Sapo se van a dedicar casi 12 millones de euros. Por lo tanto, los agricultores del Poniente van a tener más capacidad de riego con este agua de la balsa del Sapo, un proyecto que lleva tantísimos años esperando y que por fin va a hacerse realidad gracias al gobierno de España y a los fondos europeos que están viniendo después de la ardua negociación que Pedro Sánchez hizo en Bruselas tras la pandemia. Del Partido Socialista al Partido Popular que también ha hablado de agua porque los candidatos del PP de Almería al Congreso, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Hernando junto al alcalde de Huercal Overa, Domingo Fernández, han mantenido esta mañana una reunión con regantes de la Almanzora en la que Torregrosa ha puntualizado que con un gobierno de Alberto Núñez Feijó la lucha contra la sequía será máxima prioridad. Así de contundente se ha mostrado hoy la candidata popular quien ha trasladado a los regantes el compromiso del presidente del Partido Popular Nacional de poner en marcha un Pacto Nacional del Agua con el acuerdo de los distintos actores y territorios que conllevaría una inversión hídrica de 40.000 millones de euros en seis años. Alberto Núñez Feijó tiene al agua como un eje transversal de su política. Creemos en el agua como ese pilar fundamental sobre el que se sustenta todo. Ese agua que una a todos los españoles ya está bien de divisiones. Un agua que se puede sacar de las diferentes fuentes hídricas tras bases desalación agua regenerada estamos con los regantes nuestra tierra el futuro de esta tierra depende del agua por ello Alberto Núñez Feijó tiene como uno de los principales programas de su política ese Pacto Nacional por el Agua un Pacto Nacional por el Agua con 40.000 millones de euros para los próximos seis años ese es el compromiso en mayúscula del gobierno de Alberto Núñez Feijó del gobierno del Partido Popular creemos en el agua en ese agua que además de beber en la provincia de Almería se come que es todo sobre que es el que se sustenta nuestra forma de vida las próximas elecciones generales del 23 de julio ha sido hoy el contexto que ha motivado a FAM la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad a organizar el encuentro entre el tejido asociativo de la discapacidad y los candidatos de los distintos partidos políticos que concurren a los próximos comicios Valentín Sola presidente de la entidad ha sido el encargado de dar la bienvenida y les ha pedido expresamente que tras las elecciones tanto el partido ganador como el resto practiquen la empatía pero ojo no la empatía que ahora está tan de moda sino aquella en la que las personas nos ponemos en la piel de otras personas que necesitan de nuestra ayuda para mejorar sus vidas el debate ha comenzado con la intervención de cada uno de los candidatos siguiendo la estructura establecida en cinco grandes bloques temáticos formación y empleo educación salud e investigación mujer y niña con discapacidad y por último accesibilidad y vida independiente temas que a nosotros especialmente nos preocupan y nos ocupan a diario y que consideramos importantísimos para la inclusión social de las personas con discapacidad estos temas van a ser formación y empleo educación salud e investigación pero también mujeres y niñas con discapacidad así como accesibilidad y vida independiente y decirnos cuáles son las propuestas que llevan en sus distintos programas electorales y vamos a tener la oportunidad de escucharlos y también la oportunidad de participar porque también hemos invitado a asociaciones de FAN y otras asociaciones del movimiento de la discapacidad en Almería que van a tener la oportunidad de plantearle preguntas y generar un debate se lo avanzábamos al principio de nuestro informativo este verano Almería acoge importantes eventos culturales y también deportivos uno de los más destacados es el curso de técnica vocal e interpretación Costa de Almería impartido por el barítono David Menéndez y el pianista Giorgio Excelenza un proyecto que se abre a la sociedad con una gala inaugural en el claustro de la catedral y otra de clausura en el auditorio municipal Maestro Padilla Desde el 10 al 14 de julio la sede de Clasillas y el Museo Arqueológico acogen la quinta edición del curso de técnica vocal e interpretación Costa de Almería una cita organizada por la Asociación Nuevos Aires en la que colaboran el Ayuntamiento y la Diputación y este año por primera vez también la Junta de Andalucía y Clasillas Lo que dice mucho del buen trabajo y la gran reputación que ha adquirido ya no solo en Almería sino también de fuera puesto que tenemos alumnos matriculados de numerosos puntos de España convirtiendo a nuestra ciudad en una de las referencias formativas líricas del periodo estival más importantes de nuestro país un curso avanzado de alta especialización En total serán 13 los alumnos que participen en estas clases magistrales impartidas por el barítono David Menéndez una de las voces más destacadas de la lírica española actual y por el pianista Giorgio Selenza El 40% de las plazas se reservan a músicos almerienses aunque por este proyecto formativo ya han pasado profesionales de toda España Cuatro importantes enclaves culturales de nuestra ciudad en las que se va a desarrollar todo el curso el claustro de la catedral donde como ya ha apuntado el concejal podremos disfrutar del concierto inaugural a cargo de los profesores del curso el próximo 9 de julio a las 9 y media Por otro lado tenemos el museo arqueológico y la sede de la asociación Clasillat y por supuesto agradecer también al auditorio municipal Maestro Padilla y a todo su equipo técnico ya que podremos otro año más poner el broche de oro esta semana Una muestra de la popularidad del curso es que este año las solicitudes de inscripción han triplicado las plazas disponibles y que una veintena de alumnos acudirán como oyentes una opción abierta para todos los interesados en educar la voz en una de las mejores formaciones del verano Y seguimos con más propuestas culturales en esta ocasión para el próximo sábado 15 de julio a partir de las 9 de la noche y en el Teatro Apolo con el espectáculo Noche de Coplas una velada en la que la cantante almeriense Isabel Escobar celebra sus 30 años en los escenarios recordando a los grandes nombres del género compositores como Quintero León y Quiroga y voces como Rocío Jurado o Marifé de Triana Además Escobar también deleitará al público que ya tiene las sentadas casi agotadas con sus temas propios pero el espectáculo será más especial porque el coreógrafo Raúl Magraner ha preparado un cuerpo de baile con siete bailarinas para ofrecer a Escobar un aniversario muy especial queremos ofrecer al público la posibilidad de disfrutar de una genuina noche de Coplas en el espectáculo que han preparado tanto Isabel como Raúl Isabel es cantante de Coplas que comenzó su andadura por los escenarios siendo una niña y que ha actuado a lo largo de los años con otros artistas de la talla D Chiquetete, Azúcar Moreno por nombrar algunos de ellos Raúl Magraner cuenta con una gran trayectoria profesional con distintos espectáculos producidos y dirigidos por él mismo como son la adaptación al flamenco de la pasión de Cristo o su obra escénica Bodas de Sangre Contra la Almería con la presencia de la Federación Andaluza es todo un orgullo no solo porque nos enseña los valores de respeto al nivel concentración y disciplina que acarrea la esgrima el único deporte olímpico de origen español sino porque consigue atraer verano tras verano hasta el tollo a los mejores tiradores del mundo Por segundo año consecutivo Almería se convierte en capital mundial de la esgrima en el mes de julio A partir del día 8 180 deportistas entrenadores médicos y fisioterapeutas mejorarán su técnica en florete y espada desde el tollo con el objetivo de competir al máximo nivel en el campeonato mundial de esgrima que se celebrará en Milán Que venga gente de fuera no solo tiene la importancia por lo que nos aportan a nosotros que como he dicho son los mejores del mundo en esta disciplina sino que también nos sirve para dar esa difusión que queremos Almería porque ellos sí son estrella en algunos de sus países y de una manera muy sencilla vamos a tener también ese impacto que no siempre se puede conseguir con una campaña de publicidad Ojalá desde el ayuntamiento podamos seguir potenciando para siempre que esta sea una concentración permanente para los mejores tiradores del mundo que puedan venir a nuestra ciudad así que bienvenido a todos es un placer recibiros en Almería En esta cita participan deportistas de primer nivel situados en su mayoría entre los ocho primeros puestos del ranking mundial de esgrima entrenarán en Almería campeones olímpicos y mundiales de países como Canadá, China, Venezuela Kazajistán o Hong Kong En el alojamiento por ejemplo que va a ser y va a estar centrado en el tollo superan las 1.400 pernoctaciones La estancia mínima de estos deportistas de este grupo está entre 7 y 12 noches Países como hemos mencionado antes China, Japón, Hong Kong Kazajistán, Uzbekistán Venezuela, Brasil Italia perdón Isla Mauricio Georgia Canadá Las Grimas coge a Almería un año más como refugio mientras que la ciudad aprovecha el tirón de este deporte y de una concentración que anualmente crece en calidad y en nivel deportivo Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TT se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva